Soy de Cartagena, aunque he vivido en Sevilla y he estudiado en Sevilla con mis padres. Pero siempre mi pueblo de referencia ha sido Cartagena, donde he pasado todos los veranos, Semana Santa, Navidades, con mis abuelas. Y es un pueblo al que quiero muchísimo. Estudié medicina en Sevilla y después me especialicé en oncología, dentro de la oncología, oncología radioterápica, en Málaga, en el Hospital Carlos Salla, donde vivo desde hace ya 23 años. Actualmente trabajo en el Hospital Clínico Universitario en el Servicio de Oncología y dentro de la oncología me dedico al tratamiento con radiaciones. Me dedico sobre todo al tratamiento del cáncer de mama, tumores ginecológicos y cáncer de próstata. Para mí mi profesión es algo muy bonito, es algo que me encanta y lo que más me gusta de mi profesión son los pacientes, la vivencia que tengo con ellos cada día y sobre todo lo que ellos me aportan a mí. Yo creo, siempre digo lo mismo, nos aportan ellos más a nosotros que nosotros a ellos, porque te das cuenta como estando con personas que tienen una enfermedad, una enfermedad que tanto orgánica como psicológicamente tienen una gran carga, pero tienen una gran fuerza para cada día superarse, animarse, sonreír, arreglarse y me encanta. Y luego dentro de mi pueblo, en Cartagena, pues bueno, hace unos años nos hicimos una casa, mi marido y yo, mi marido también es médico, se llama Antonio, y bueno, pues intentamos venirnos todos los fines de semana que podemos. Obviamente cada vez hay más adelantos, hay más fármacos, hay más tecnología para el tratamiento del cáncer, cada vez, sobre todo por ejemplo en un tratamiento como el cáncer de mama, hay una mayor supervivencia, las pacientes viven más, pero es una enfermedad que psicológicamente afecta mucho a los pacientes. Aunque las pacientes que padecen cárcel inicialmente es un gran impacto psicológico, pero son personas de las que se aprende muchísimo, porque a pesar de tener esa enfermedad que nadie quiere nombrar, la palabra cáncer, yo cuando digo, ¿a qué te dedicas? Soy oncóloga. Pues sí, sí, yo me dedico al tratamiento del cáncer. Todo el mundo me pone una cara rara como diciendo, ¡Uf! Yo contigo no quiero saber nada, ¿eh? Yo contigo no quiero tener nada. Pues no, cada vez se curan más y una vez, aunque las secuelas durante el tratamiento, porque las pacientes pierden el pelo, pierden las cejas, cuando se tratan con radiaciones, pues la radiación produce dermitis, que son quemaduras en la piel, lo cual lo llevan más, pero después todo eso se supera. Yo siempre le digo, mira, mínimo un año. Al partir del año, pues las pacientes pueden empezar a incorporarse a su vida normal. Y después, pues bueno, tienen que hacer sus revisiones, que duran mínimo cinco, diez años. Y como he dicho antes, pues hay muchas enfermedades, cada vez más dentro del cáncer, que se cura. Yo en la oncología llevo ya más de 20 años, y tengo que decir, desde que yo empecé como residente en el Hospital Carlos Saya, a lo que hago actualmente, pues prácticamente no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. Yo mi especialidad, que es la oncología radioterápica, una especialidad muy tecnológica. Trabajamos con unas máquinas que al igual que avanza toda la tecnología, va avanzando el tratamiento del cáncer. Y luego, si puedo decir que haya muchos cáncer que no se operan, o que el tratamiento fundamental no es la cirugía. Cada vez se va mutilando menos a los pacientes. Por ejemplo, en el cáncer de cuerdas vocales, pues en los estadios iniciales está la alternativa de cirugía o radiación. Con la radiación se ha visto que el porcentaje de curación es igual, pero los pacientes no tienen que quitarle la laringe, no le tienen que hacer el agujero. Un otro, cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene un porcentaje de curación antes, sobre todo si se coge en un estadio precoz, y ya tampoco se pueden operar o se pueden irradiar. En el cáncer de mama, hace 20 años, había muchos pacientes, a la mayoría de los pacientes se les quitaba la mama, se hacía una mastectomía. Actualmente, un porcentaje muy alto de pacientes, por encima del 75-80%, conservan la mama. Se conserva su mama, después hay que hacerle tratamiento con radiación, y después, una vez, dependiendo de diferentes factores pronósticos, pues tienen tratamiento con quimioterapia, radioterapia, y lo que llamamos nuevas dianas, que ya no son tan nuevas, la nueva línea de fármacos, que ya no es quimioterapia, son anticuerpos, muchos pacientes le llaman vacunas, cuyo objetivo ya cada vez se van detectando en las células más factores, y se van investigando, toda la investigación va en ese sentido, creando fármacos, investigando fármacos, frente a esos factores, el tratamiento es cada vez más personalizado, que es lo que se pretende en oncología. Hacer tratamientos más personalizados, dentro de un mismo tipo de cáncer, bueno, pues hay diferente, y cada paciente, en función de su tipo de cáncer, se trata de forma diferente. ¿Hacia dónde vamos? Pues se pretende que el cáncer se cronifique, tener cada vez más tecnología, más fármacos, para intentar que, si se reproduce, intentar pararlo. ¿Qué es lo que encuentro aquí en el pueblo? Bueno, pues encuentro primero gente con la que me he criado, con la que he pasado los veranos, mis vacaciones, me encanta el hecho de ir por las calles saludando, que sales a la calle y siempre conoces a todo el mundo, siempre saludas a alguien, tienes unas palabras, eso me gusta mucho, pues me gusta mucho hablar y relacionarme con la gente. Después, cuando vengo, pues me encanta el valle, me encanta asomarme a la ventana y ver nada más que castaños, cosas que además he vivido desde pequeña, porque yo he ido al campo y sigo llento cuando puedo, con mis abuelos, ahora con mis padres, pues a los castaños, a la viña, a coger alguna castaña, poca, pero bueno, alguna, y luego que desconecto. Yo siempre digo que es entrar por la ventilla, aparece el valle de Genay y para mí ahí desconecto. Y aunque me traigo trabajo porque tengo que trabajar algunos fines de semana, pero es diferente. Trabajo a un ritmo más tranquilo, trabajo mirando al campo y con una relajación que quizás no tienes en mi vida habitual en Málaga, pues que llevas la rutina del trabajo, de la casa, bueno, de mis hijos. Mis hijos pues ya son mayores y la verdad es que, aunque le dedico tiempo, son bastante independientes y autosuficientes para sus estudios. Y luego, pues me encanta ir al bar y no necesitas quedar con nadie, simplemente vas al bar y siempre tienes alguien con quien charlar, con quien decir unas palabras, con quien relacionarte, eso siempre me encanta. Málaga es una ciudad preciosa, tiene muchos bares, muchos sitios donde ir, pero vas tú y no hablas con el resto. Una de las cosas que me gusta cuando voy aquí, a uno de los bares que hay, a tomarte algo, es que siempre tienes con quien hablar, con quien decir una palabra y luego también de cosas diferentes, no solamente de trabajo, aunque siempre hay algún dolor por aquí, por allí que consultar, pero bueno, no está mal. ¿Qué resaltaría este pueblo? Pues me encanta, es donde me he criado y es mi sitio de referencia.